Y vamos ahora con Otto Oppenheimer, quien hoy nos trae un artefacto Bluetooth con diferentes usos. Así que, vamos con Otto. Buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, compañeros. Muy bien, así me gusta. Hombre, vamos a hablar de tecnología como hacemos los lunes, miércoles y viernes. Y a raíz de una pregunta que nos llegó por las redes sociales, a través de Otto. Una persona quería saber si podía utilizar sus audífonos de cable, los normales, tradicionales, que usted enchufa a su teléfono. Si esos los podía utilizar de manera inalámbrica. Además, usted sabe que con los teléfonos nuevos ya no tiene usted el receptáculo, lo que se llamaba el receptáculo de un octavo, donde se colocaba tradicionalmente el audífono. Eso se eliminó y se reemplazó por los conectores universales seriales o los famosos conectores lighting, que son los que tienen en la parte de abajo este tipo de sistemas. Y entonces me pregunto si había alguna alternativa. Y la hay. Hecha por la gente de Sony. Esto es un artefacto diseñado para que usted pueda conectar los audífonos directamente aquí, un audífono de cable tradicional. Sin embargo, él lo que va a hacer es que va a crear una conexión vía tecnología Bluetooth a su teléfono celular. Entonces, desde su teléfono celular va a llegar la señal aquí y usted la va a poder escuchar a través de los audífonos de cable. Quiere decir que si usted tiene un audífono caro, caro, perdón, caro es el chino, caro es el puertorriqueño. Si usted tiene un audífono caro que usted compró, como quiera lo va a poder seguir usando. La inversión no la pierde. Ahora bien, esto hace más que eso. Porque además de permitirle conectar sus audífonos vía Bluetooth, también tiene la capacidad de que usted puede controlar el volumen utilizando los botones que están al lado. Puede también reproducir la música y detenerla, en otras palabras, play y pausa. Y, como si fuera poco, puede utilizarlo también como un auricular. Aunque usted no lo crea, esto se conecta al teléfono celular y yo puedo contestar la llamada telefónica porque tiene una bocina en la parte de arriba y un micrófono en la parte de abajo. Así que me lo puedo colocar de esta manera en el oído y contestar la llamada telefónica. Como si estuviera utilizando un auricular tradicional. Además, tiene un sujetador para que usted se lo pueda poner en la ropa. Ahí lo tiene. Hecho por la gente de Sony. Si quiere más información, sabe que lo puede encontrar en todas nuestras redes sociales, como Ototecnología, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en todas ellas. Este chiste es para Albert. Dice, ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. ¡Ah! Para que usted vea.